Planetarios, cuando pensamos en contaminación atmosférica, lo primero que se nos viene a la mente son estos tipos. Congestiones de autos y camiones, industrias con grandes chimeneas, incendios forestales o hasta la ganadería. Pero el químico atmosférico Remy Laper encontró otro culpable que jamás se había identificado. Todo comenzó en junio de 2016 en la ciudad de Santiago, en Chile, donde se detectaron altas concentraciones de contaminantes atmosféricos. Estos picos de contaminación en la ciudad eran 10 veces más altos que los niveles normales, pero era un misterio que los había producido. Después de hacer un trabajo de investigación, descubrieron la verdadera fuente de todas esas emisiones de contaminantes. Y les apuesto a que no adivinan de dónde venían. Todos estos sujetos son culpables de emitir diferentes compuestos a la atmósfera, gases de efecto invernadero, moléculas tóxicas y pequeñas partículas. En el misterio de los picos de contaminación en Santiago, los investigadores se dieron cuenta que lo que aumentó fue la presencia de material particulado 2.5. ¿Pero qué es este material y por qué nos preocupa tanto? Vayamos a la ciencioesfera para entenderlo. El material particulado 2.5 o PM2.5 de cariño se llama así porque está compuesto de partículas sólidas y gotas de 2.5 micras de diámetro o menos, tan pequeñas que cabrían 10 de estas partículas en el grosor de un solo cabello humano. Pero en su tamaño también está su peligrosidad, ya que al ser tan finas pueden evadir nuestro sistema de defensa respiratorio, es decir, los mocos y pelos de la nariz, hasta llegar muy adentro a los alveolos, donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los pulmones. Una vez ahí, estas partículas irritan la pared de los alveolos, causando dificultades respiratorias, y desde allí se pueden meter al torrente sanguíneo, causando también problemas cardiovasculares. Ay, pobres son nosotros los citadinos, o sea, todo lo que respiramos es polvo. Y es que la verdad es lo que nos merecemos por ir en coche hasta por las tortillas, o sea, qué antiecológicos, por Dios, deberíamos ir a las tortillas en coches híbridos. Cámara, ya no puedo, ¿qué haces acá reflexionando? ¿No ves que ya va a empezar el partido de los leones rabiosos contra los ornitorrincos metaleros? Y la neta, yo aposté todo con el león Messi, que ese cuate ahora sí tiene que meter diez goles o más mínimo. Ay, no, tú ya sabes que eso del fútbol a mí me da asco. Guacala. No, manches, ya apúrale, que ese me... Una tecnidad más tarde. Ay, como que huele a quemado, ¿qué será? ¿Un incendio forestal? Ay, no, no estamos tan cerca de un bosque. ¿Qué podrá ser? Ay, no, seguro pasó un camión de esos todos asquerosos que no se ha verificado en años, seguro. ¿O qué será? ¿La calefacción? No, si acá en la casa usamos puras cobijas de esas del león. Venga, venga, date, date, limpio. Limpio, pájalo, sácalo, sácalo. Ahí está el gol. No me falles, no me falles, ahí está el gol. No, no, ¿por qué? Así es, planetarios. Resulta que en junio del 2016 hubo dos importantes partidos de fútbol de la Copa América. México contra Chile y Argentina contra Chile. Y a los chilenos, y no solo a ellos, ¿les gusta celebrar este tipo de eventos? ¿Con qué? Con parrilladas. Fue así que el equipo de investigación de Leper hizo una estimación de cuántas carnitas asadas hubo en estos partidos y el aproximado fue de 100 mil parrilladas ocurriendo a la misma hora, el mismo día y emitiendo así grandes cantidades de partículas a la atmósfera. Pero no es que Leper y su equipo tuvieran algo en contra de los partidos de fútbol, sino que en realidad buscaron de todas las posibles explicaciones para las altas concentraciones de contaminantes y resultó que esas parrilladas fueron las únicas que explicaban los picos de contaminación. ¿Y cómo se dieron cuenta? Pues analizaron los datos de concentraciones de estas partículas en 11 diferentes estaciones meteorológicas. Descubrieron que los contaminantes en diferentes puntos de la ciudad eran muy distintos entre sí, indicando que las emisiones provenían de muchas fuentes diferentes. Fue así como descartaron la opción de incendio forestal, por ejemplo, ya que un evento así habría arrojado datos más homogéneos. Por otro lado, descartaron que las fuentes fueran coches o vehículos, ya que tanta contaminación hubiera requerido una gran congestión en las vialidades. Y ninguna fue reportada. En cambio, los datos coincidían con los eventos deportivos y las parrilladas que los acompañan. O sea que podría decirse que los chilenos solitos se metieron un autogol de partículas atmosféricas tóxicas. Pero, ¿en México también ha pasado algo así? ¿Sería peor que no pasar del cuarto partido en la Copa? Lamento decirte que sí. Monterrey, la ciudad más contaminada de México, ha presentado aumentos en la concentración de partículas atmosféricas después de Año Nuevo. El gobierno de la ciudad de Monterrey atribuyó estos picos de contaminación a la carnita asada y a pirotecnia que es utilizada por los habitantes de esta urbe en las festividades decembrinas. En algunas entrevistas han declarado que en estas fechas se compran un millón de bolsas de carbón. Por si fuera poco. Además de las parrilladas en Monterrey, en todo México hacemos la cruz azuleada de usar pirotecnia en nuestras fiestas patrias, festividades religiosas y fechas decembrinas. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Marnat, ha reportado que con esta actividad se liberan a la atmósfera varios gases contaminantes como el monóxido de carbono y las famosas partículas suspendidas 2.5, entre otros impactos como el ruido excesivo. Aunque tampoco hay que irnos con la finta de que estos eventos culturales son los responsables de la contaminación atmosférica en las ciudades. Este estudio simplemente descubrió una fuente de partículas contaminantes que hasta hace poco era ignorada. Las mayores emisiones de partículas de PM2.5 a la atmósfera provienen de las industrias de alimentos y bebidas, de la industria de construcción, de la textil, de la industria petroquímica y los automóviles, incluso de las tintorerías. Así es, hay muchos factores que contribuyen a la contaminación en las ciudades, por lo que la quema de carbón durante las parrilladas masivas es solo uno más y de los más chiquitos. ¿Qué opinan planetarios? ¿Sus parrilladas volverán a sentirse igual? ¿Creen que México alguna vez llega al quinto partido? Recuerden darle like a este video, seguirnos, suscribirse, comentar, ya saben, todo el paquete. Yo soy Berni Bastien, su Capitán Planeta. Y yo soy Raisa Pila, reportando desde la antigua región más transparente. Y esto fue Planeteando. Gracias por vernos mis planetarios. Este video está inspirado en una columna de la revista EOS de la Unión Geofísica Americana. Agradecemos muchísimo a nuestros Patreons, ya que gracias a su contribución mes con mes, nosotros podemos seguir haciendo estos videos. Ellos son los miembros del equipo Fuego, el equipo Agua, el equipo Aire y el equipo Roca. Tú también puedes convertirte en Patreon en www.patreon.com-planeteando y donar al menos un dólar al mes para este proyecto. Como el ruido excesivo o contaminación sonora. Yo así con la casa.